En León, los funcionarios del municipio, funcionarios de una administración periodista y ecologista, no tendrán ningún tipo de presión para que apoyen a José Ángel Córdoba Villalobos en su campaña. Dijo esto la alcaldesa Bárbara Botello, quien añadió que cada quien tiene la libertad para decidir a quién va a apoyar. Lo que sí vamos a exigir es que no se utilicen horas de trabajo ni herramientas de la administración municipal para estar apoyando a los candidatos, algo que podrán hacer en sus horas libres. La edil prista resaltó que el gobierno municipal tendrá que continuar con sus labores cotidianas y si alguno de sus integrantes desea apoyar al exsecretario de Salud Federal, podrá hacerlo en sus tiempos libres o incluso si así lo decide, renunciar a su cargo para integrarse por completo a la campaña del abanderado de la Alianza Priver de Panal. Añadió que como prista apoyará a Córdoba, aunque subrayó que esto no perjudicará el trabajo que haga al frente de la administración municipal. Escuchemos esta intervención, el día de hoy esta entrevista de la alcaldesa Bárbara Botello, esta mañana. ¿A la alcaldesa no se les obliga o condiciona a los funcionarios y empleados que apoyen a Córdoba? No, no, cada quien tiene la libertad para decidir a quién va a apoyar. Lo que sí vamos nosotros a exigir es que no se utilicen horas de trabajo, no se utilicen herramientas de la administración municipal para estar apoyando a los candidatos. Lo podrán hacer en sus horas libres, en sus tiempos libres.